Como su vicepresidente, permíteme acercionarles a ustedes que continuamos ya usando los recursos plenos de recursos de Estados Unidos, respaldando a la oficina de algo asil del condado Brown y respaldamos la investigación. Sí, solucionaremos lo que ocurrió aquí. El Departamento de Justicia ya está trabajando con agencias por todo nuestro gobierno para estudiar la intersección de salud mental y la criminalidad. Cuando el presidente Trump se reúna con los gobernadores de nuestras naciones en unas pocas cortas semanas, él hará que la seguridad de nuestra nación y las escuelas de nuestra nación sean nuestra prioridad principal en la administración nuestra. Como dijo el presidente, ningún muchacho, ningún maestro debe de ningún momento estar en peligro en una escuela estadounidense. Ningún padre jamás tenga que temer por la vida de sus hijos e hijas cuando se despiden de ellos dándole un beso en la mañana. No sorprendentemente, las voces de Washington y los medios están yendo a sus debates predecibles, pero le prometo que el presidente y toda nuestra administración van a permanecer centrados. Vamos a permanecer centrados para llevar energía renovada, para que nuestras escuelas sean seguras y tomar un vistazo renovado para darle a las agencias policiales locales las herramientas necesarias para hacerle frente a estos individuos que luchan con problemas mentales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!